La vida en ocasiones te da una segunda oportunidad. Si lo haces, cuando realmente te das cuenta de lo que importa y por lo que merece la pena luchar. Al policía portuario Alejandro Romero la vida le tendió la mano y él la agarró con fuerza para salir adelante, después de sufrir un accidente en la piscina del pabellón deportivo Guillermo Molina mientras realizaba un entrenamiento. Hoy tras recibir el alta médica después de días ingresado tanto en la UCI como en planta del hospital, recuerda para Faro Televisión lo sucedido y agradece todas las muestras de cariño recibidas, en especial los de todos sus compañeros y responsables de la policía portuaria. ¿Cómo te encuentras ahora? Cuéntanos qué es lo que te pasó Alejandro. Bueno, pues yo recuerdo, porque hay cosas que no recuerdo, que yo tengo un entrenador que me manda un entrenamiento, entonces yo recuerdo que yo hice los 50 kilómetros de la legión, claro, y yo no descansaba, no descansaba, no descansaba, seguía entrenando y mi mujer fue la que me decía, chiquillo que tienes que descansar, tienes que descansar, y yo no hace acaso, total, que me mandó 10 series de 25 y evidentemente la serie 25 tienes que ir a tope. Y en la sexta, en la sexta serie, yo me noté más cansado de la cuenta, ¿vale? Y yo miraba a los socorristas, los socorristas se llaman Pili Puya, ¿vale? Y yo me noté más cansado de la cuenta, entonces yo me apoyé en el bordillo, y a ver, es normal que tú haciendo series 25 y yendo a tope, es normal que te canse, ¿vale? Pero aquel día me noté más cansado de la cuenta, ¿no? Y me apoyé en el bordillo y no me acuerdo de más, la verdad, no... Se supone que alguien me vio hundió y fue lo que me dio, me ahogué, vaya, básicamente me ahogué. Estabas en la piscina del Guillermo Molina, haciendo allí los entrenamientos. Exacto, exacto. Y me noté como más cansado de la cuenta y vaya, ya te digo, recuerdo que me apoyé y yo me noté como yo me mandó 10 series 25 y no, vamos que no, él no me mandó a hacer acnéa, pero yo me empeñé y haciendo acnéa un bombero que había allí, que por lo visto es súper grande, súper alto, se dio cuenta que yo estaba desplomado en el fondo de la piscina y ya me sacaron, había dos socorristas, me sacaron a la socorristas y me ponían en un bordillo y me hicieron dos ciclos de 15, es que no sé cómo se llama, como la RCP, exacto, y ya pude sacar el agua de los pulmones y ya empecé a respirar y ya vino la ambulancia y me llevaron directamente a la UCI. En ese momento crítico en el que ese bombero, que desconoces cómo se llama, Desconozco totalmente. Pero que te se da cuenta de cómo estás, te saca y con las ayudas de las socorristas del Guillermo Molina, Claro, claro. Te salvan la vida prácticamente. Te salvan, exactamente, exactamente. Luego llegas al hospital, ¿cuánto tiempo? ¿Te ingresaron directamente en la UCI? En la UCI, directamente. ¿Cuánto tiempo has estado ingresado allí? 21 días estuve en la UCI. 16 días estuve, tu complemento dormido, completamente dormido, y bueno, ya te digo, he tenido unos sueños, pesadillas, al principio cogí COVID también, y pusieron una franja roja para que no pasara nadie, y vaya, mis padres, mis mujeres lo han pasado fatal, fatal. Vamos, evidentemente yo también. Yo casi todos los días lloraba, y la verdad es que los enfermos de la UCI se han portado muy bien. En la UCI no te puedes mover a pena, porque se te salta a lo mejor, tú estás enchufado por todos lados, y lo mismo, se te salta un cable, y ya el monitor, pipi, empieza a pitar, y viene la fe, chiquillo, ¿qué has hecho? Estás movido, no sé qué, y nada. Me ponían otra vez el cable, y todo el día, vamos, si no te habrás fijado en mi cabeza, eso es de que no te llegan los signos a la cabeza, y de estar todo el día tumbado, pues me salieron costras, heridas, y vamos, me estoy echando un antibiótico, y voy mejor, voy mejor, la verdad. Ya llevo 10 días de alta en la casa. ¿En el hospital has estado cuánto tiempo, Alejandro? 30 días, un mes. Un mes. Un mes. En el hospital, lo que pasa es que de la UCI me pasaron luego a planta, y eso fue ya un alivio para mí. Y no sé si te llamas fijado que me hicieron una tracheotomía total, yo no podía hablar, vino mi hermano de Zaragoza, vino mi cuñate de Valencia, bueno, la familia se ha borcado conmigo, la verdad. La verdad es que le pregunté al neurólogo si podía ir a la comunión de mi hija, me dijo que no, y me dijo que si pudiera aguantar hasta el fin de semana, el lunes te doy la alta. Digo, sí, digo, mira, si aguanto ya todo lo que he aguantado, voy a aguantar perfectamente. Y aguanté, y cuando vino, me dijo, le dije yo, digo, me tiene que dar una buena noticia, no, tú dices que eres el alta, digo, hombre, evidentemente, digo, pues no te preocupes, te doy el alta. Y ya fue para mí. Pero el día que me dio por ir a la voz, fue alucinante, me puse a llorar y... no sabe la gente lo que... muchas veces tenemos cosas y no nos damos cuenta y no lo valoramos suficiente. El simplemente, el hecho de hablar, ya... es que no hay palabra, no... me he quedado mucho más delgado, he perdido ocho kilos y me has dicho que son dos más, ya que no me preocupes del trabajo, que me recupere, si me tengo que pegar un año de baja, pues me lo pego y ya está. Ahora poco a poco salí adelante, es que has estado en un momento muy crítico, Alejandro. Sí, sí, llegó un momento que mi mujer le dijeron que estaba crítico y... Ah, y ya te digo, le preguntaron a mi mujer que si yo fumaba y ni fuma, ni bebe, ni nada, es él solo, sus niñas, su trabajo y su deporte. Porque yo hago triatlón, hago piscina, corro, bueno, ya te digo, me queda nada más el baloncesto, creo yo. Y la verdad es que el auzzi lo he pasado bastante más, casi todos los días lloraba, casi todos los días pesadillas, 16 días dormido. Alejandro, cuando se supo el accidente que habías sufrido, que además estabas en la UCI tan mal, muchísima gente por redes sociales, porque eres conocido por tu faceta del deporte, además de por la policía portuaria. Policia portuaria se ha emburcado. Deseándote ánimos, que salieras adelante, eso te ha ayudado a ti, ¿no? He estado con mi padre tomando café y si no me han parado 10 personas, no me han parado ninguno. Ya te digo que ha sido increíble. Y se han volcado conmigo casi todos mis compañeros. Vamos, el día de no sé qué día, de Semana Santa, me dedicaron a una levantada y con mi nombre y todo. Yo me quedé, vamos, ese vídeo creo que lo hubiera visto unas 20 veces. y me emocioné, la verdad. Vamos, y esto, dime. Tus amigos de la policía portuaria, tus compañeros, vamos, han estado ahí. Ahora mismo me estaba llamando uno de los jefes míos y pensé que he tenido que cortar la llamada. La verdad que el 90% ha preguntado por mí y la verdad que yo he alucinado, la verdad. No pensaba yo que... Vamos, yo pensé que me quería la gente, pero no hasta extremos. Y la verdad que encantado, vamos, yo creo que he nacido otra vez. Me dijo una amiga que dice, tú tienes que tatuarte el ave fénix. Y dice, pues que tú has renacido otra vez. Ah, y el médico, no quiero decir nombre, pero el médico de la UCI, ya te digo, dice, tu marido, si no llega hasta tan fuerte, se muere, vaya. Así te lo tengo que decir. Entonces, mi mujer bajó a planta y lo pasó fatal. Y mi padre igual, mi padre igual. ¿Y qué te ha dicho? ¿Y qué te ha dicho? Digo, mira, prefiero no contarlo porque y se pusieron a llorar mis padres, mi mujer, le dio un ataque de nervio. Pero te tengo que decir que yo, aunque estuviera dormido, yo confiaba en mí y yo sabía que tarde o temprano me iba a levantar, la verdad. Es que ha sido una experiencia para mí que jamás en la vida pensaba que me iba a ocurrir porque pero claro, te ves más fuerte y he comprendido que el deporte es otro vicio. Ya te digo, a lo mejor vas a seis y quieres ir a cinco y medio, vas a cinco y medio y quieres ir a seis y al final se convierte en una droga prácticamente. un poco llevado al extremo puede provocar ácido. A mí yo llegué con un déficit de dieciséis a déficit de oxígeno a dieciséis a la UCI y le dije al médico que si yo hubiera llegado a diecinueve me hubiera muerto del tirón. Bueno, fue determinante como comentabas que hubiera gente allí en ese momento que no estuvieras haciendo por ejemplo una práctica deportiva sola tan extrema. allí siempre que tiene que haber dos octoristas y siempre están pendientes de ti, de los nadadores y la verdad que me sacaron afuera, me sacaron fuera de la piscina y me hicieron dos ciclos de RCP, hubo una muchacha que también me hizo insuflaciones por la boca y que te digo desarrollarlo en la vida. Decías antes que muchas veces no valoramos las cosas que tenemos porque no nos vemos en situaciones porque nos vemos normales hacemos cosas normales y como lo haces todos los días pues pero no son tan normales como lo creemos la verdad. Tu familia un apoyo Alejandro aparte de tus amigos y de toda la gente que te conoce que ha estado contigo tu familia clave, ¿verdad? Sí, clave, clave. Mi mujer iba todos los días a las unas de la tarde a que le dieran el parte médico y yo que he escuchado audios de mi mujer y increíble no me quiero poner a llorar pero he escuchado desde ella por favor levántate por favor levántate por favor levántate incluso se ponía porque yo tengo armario de ahí con ropa deportiva vamos que ya no me cabe la ropa deportiva y se ponía y se ponía a oler mi ropa deportiva así que imagínate ahora recuperarte a ponerte fuerte a recuperar sí, bueno yo hombre yo confío en mí que me ponga pero vaya el simple hecho de ya ir andando y hacer cosas aquí en la casa ahora lo único que llevo peor es que duermo poco me tomo mis pastillas porque imagínate que yo de no tomar nada vamos yo no sé ni lo que como se llama el medicamento que se llama alfa almax eso es para los ardores los ardores yo no sabía que era eso pues ahora me estoy tomando siete pastillas al día me han prohibido trabajar de noche en el trabajo y me han prohibido mi mujer llamó a la DG y me han prohibido conducir durante un año y me lleva a ella a todos lados la verdad Alejandro un mensaje que quisieras lanzar después de esta experiencia tan extrema que has sufrido y ante también por la carencia que te tiene tanta gente y todas las preguntas que te han hecho y mensajes ¿qué mensaje te gustaría lanzar? pues darle las gracias a mis padres a mi mujer que han estado allí en todo momento el director que entró conmigo Adolfo se ha volcado también conmigo Escobedo Escobedo y ¿qué te voy a decir? mis compañeros han estado todo el día pendiente de mí me llaman casi a diario sobre todo darle la gracia a mis padres a la policía portuaria entera que se me ha olvidado ponerme yo iba yo tenía pensado ponerme en la camiseta en la policía portuaria pero bueno y mis hijas han pasado muy mal también y la verdad es que me dolió mucho no poder ir a la comunión de mi niña la verdad ¿y ya estás en casa Alejandro? ya llevo desde ella en casa y la verdad que bastante bien mi mujer está siempre pendiente de mí aunque me la van hasta las 5 de la mañana viene conmigo bueno te voy a enseñar dónde está esto me han dado estos medicamentos que estos son los medicamentos del rescate por si me da un ataque de epilepsia pues por eso está con mi padre ahora conmigo alguien me lo tiene que poner cuando te da el ataque te quedas con los músculos en derroteo y evidentemente tú no te los puedes poner me lo tiene que poner alguien pero bueno yo me noto que yo estoy seguro que eso era un cansancio extremo de no descansar de no descansar y de querer forzar el cuerpo más de la cuenta y bueno ya me tomaré el deporte más tranquilo la verdad no pienso hacer tantas locuras porque sufren mis padres sufren mis niñas sufren mi mujer vamos ya te digo haré volveré a hacer deporte pero bastante más tranquilo la verdad estupendo Alejandro pues mucho ánimo y mucha fuerza nada gracias a ti